Cuando salgo todo me suda, no puedo con ella me abruma Sabes que esto no va solo de curar, sabes que detrás hay ricos pa' engordar Tengo una erupción del copón en la face, no sé cómo lo hacéis Sánchez se compró una heresera, pues que nos lo regale Hoy me he cortado las orejas, para no llevarla Para no llevarla, para no llevarla Hoy me he cortado las orejas, para no llevarla Para no llevarla, para así excusarla Y ahora me dicen si no es en la oreja, será en la cabeza o será un bozal No vale de excusas el sarpullido, el herpes, el asma o la inmunición Sabes que en el fondo tengo la razón, sabes que no hay para tanta represión Pero España es distinta Hoy me he cortado la cabeza, para no llevarla Para no llevarla, para así olvidarla Hoy me he cortado la cabeza, para no llevarla Para no llevarla, para así olvidarla